Los integrantes de la agrupación Veteranos Continentales, con muy buen tino, un buen gesto de solidaridad, decidieron ayudar a la familia que está a cargo de estas dos niñitas, hijas de Rocío Baeza y también de su esposo que decidió quitarse la vida. Una situación realmente angustiante que vivimos a principios de este año. Están bajo el cuidado de Laura Benítez, son una familia numerosa y por supuesto en este contexto necesitan de ayuda. Bueno, ellos decidieron colaborar. Dionisio Aquino, con la información. Nosotros, apenas yo ayer la escuché por la radio y le llamé a mi camarada, Veteranos Continentales por Malvinas, sabemos que nosotros tenemos una pensión provincial de 2.600 pesos. Nosotros no contamos con ese. Le dije que tenemos que colaborar porque es necesario colaborar con esta nena, porque son nenas que necesitan el apoyo de la comunidad entera, necesitan. Entonces, rápidamente nos dijimos, vamos a colaborar. Primero íbamos a colaborar con 3.000 pesos. Entonces yo vine, hablé con la señora y decidimos comprar mercadería. Ella más o menos me pidió la lista y le trajimos a la señora. También colaboró la defensa y carnicería, la suerte. También acá mi vecino, el conejo, la carnicería también, pasé por ahí y me colaboró con carne también. Está el que está frente al canal, como se llama, el agropecuario, también colaboró con verduras. Es muy necesario colaborar con estos chicos, porque este es el amor de papá y mamá, porque ellos van a, el día de mañana, ¿qué le vamos a decir nosotros, no es cierto? Van a preguntar su mamá y su papá y qué es lo que le vas a contestar. Necesita el cariño. Por eso nosotros decidimos como papá, como fuimos veteranos, no decidimos, porque nosotros tenemos, yo tengo, siempre escucho el guachito ese que el papá va a decirse en la guerra y que su mamá tuvo y murió de parto. Entonces eso me acuerdo y rápidamente salí a colaborar, a pedir colaboraciones, a hablar con los camaradas y nos colaboramos con ellos. Pero no va a ser la primera vez, vamos a venir siempre, constantemente a colaborar con la señora. Y en la casa de Laura Benítez habita una familia numerosa, muchos chicos. El único ingreso que tienen es a través del jefe, el señor de la casa, el esposo de Laura, que en estos momentos también se ve en una situación complicada, porque las actividades laborales se han reducido notablemente. Y tienen necesidades principalmente de alimentos. De hecho, Laura en esta entrevista nos dice que básicamente lo que más consumen es harina, aceite y carne. Compartimos la entrevista donde no deja de agradecer a la comunidad por la colaboración. No tengo palabras de agradecimiento porque la lucha es constante, fueron constantes con su padre y siguen siendo porque la gente colabora de toda manera. Mira, eso sí que es impresionante y especialmente agradecerle a este señor Aquino, que ayer vino y me dijo que iba a hacer una colaboración con la gente de él. Y la verdad que a mí me sorprende, me choca mucho, la verdad que me choca mucho. También ustedes estaban viendo la posibilidad de hacer un bono de colaboración, finalmente lo hicieron. Sí, lo realizamos, ayer largamos el bonito de 50 pesos. La verdad la gente colaboró, prácticamente están vendidos todos los numeritos ya. Y bueno, agradecido totalmente con esa gente que está vendiendo los numeritos para mí también. Para recordar un poco la situación, ¿cuántos son ustedes en la familia con esta adopción de los chicos? Bueno, yo voy a aclarar que yo soy madre de siete hijos. Bueno, prácticamente viven conmigo dos nomás ya. Un nieto, el que estoy criando también, de cuatro años, más mis dos hijos y ellos ahora. Y mi esposo. ¿Están ustedes pudiendo trabajar en esa situación de la pandemia? No, solamente mi marido trabaja a veces tres veces a la semana, a veces toda la semana, y así solamente él es el que aporta acá en casa. Si alguien de la sociedad quiere colaborar con ustedes, ¿de qué manera lo puede hacer? Y de la manera que pueda nomás, yo más, o sea, más consumo con ellos es harina, aceite y carne. Eso es más lo que yo gasto mismo en semana. Tengo que hacer mucho pan, ellos comen mucho pan, es así. Eso es lo que yo más gasto, ¿no? Yo pido a la gente esa colaboración. Y bueno, con lo que la gente pueda nomás, no voy a pedir porque la situación económica de todo está muy, no está fácil. ¡Gracias! ¡Gracias!